El jefe de la misión de acompañantes de UNASUR, Carlos Chacho Álvarez, informó que la oposición venezolana le manifestó que aceptará los resultados de los comicios del 7 de octubre. Nos plantearon que ellos iban a reconocer el resultado del domingo 7. Es bueno que se insista en este tema, es muy bueno, porque todo lo que pueda caminar como rumor, como clima, yo creo que se desanda y se disipa si se es claro en esta cuestión, si se es claro en la aceptación de los resultados del 7.